Ede Interesante presenta los 10 datos más interesantes del Palacio de Bellas Artes. Número 1. El proyecto del Palacio de Bellas Artes se desarrolló durante el porfiriato mediante el programa de obras orientado a embellecer la ciudad y como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de México que se celebraría en 1910. Número 2. En 1904 da inicio su construcción a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien pensó en un diseño en el que convivieran del estilo Art Nouveau mezclado con el Art Deco. Sin embargo, el proyecto fue abandonado en 1913 por falta de financiamiento y a causa del movimiento revolucionario. Número 3. Fue declarado por la UNESCO como Monumento Artístico en 1987. Número 4. La inauguración del Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1934 durante el gobierno del presidente Abelardo Rodríguez. Número 5. En su construcción se utilizaron materiales nacionales y extranjeros. Se destacan el acero, concreto, mármoles de diferentes colores, cerámica, bronce y hierro forjado. Número 6. Tiene un telón antifuego único en el mundo y fue elaborado por la Casa Tiffany de New York. Consta de más de un millón de piezas de 2 centímetros hechas de cristal opalescente que suman alrededor de 24 toneladas de peso. Número 7. Su altura es de 53 metros. Cuenta con 4 pisos. Tiene un estacionamiento subterráneo con capacidad para 470 automóviles. Posee un escenario de 24 metros de largo y tiene capacidad para 2.257 personas. Número 8. Cuenta con diversos escenarios y salas donde se realizan conciertos, exposiciones, presentaciones y conferencias. Además, tiene una cafetería y una librería. En él presentan sus temporadas, la Orquesta Sinfónica Nacional, las compañías nacionales de teatro, de ópera y de danza. Número 9. Es sede del Museo Nacional de Arquitectura desde el 16 de enero de 1984, el cual ocupa el último nivel del inmueble y en donde se localiza una galería perimetral al vestíbulo central. Número 10. Las paredes del recinto conservan obras de grandes muralistas mexicanos como Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, entre otros. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido que tenemos para ti. Encuéntranos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.